Están también las... Bienvenidos, amigas y amigas. Bienvenidos, amigas y amigas a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y como siempre nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono inteligente o tablet, lo pueden hacer también vía streaming por www.ucsgrtv.com. Adicionalmente, pues como siempre también vamos a estar atentos a todas sus consultas a través de nuestra línea telefónica el 042-241618 y por medio también de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en arroba Viva Mejor TV. Hoy vamos a hablar sobre artrosis de rodilla. ¿Qué es esto? Pues bueno, es un tipo de condición médica que afecta la articulación que se encuentra en la rodilla. Esta condición, pues bueno, una de las características que posee es que se acompaña de dolor y además pues también de cierta limitación para el uso de dicha articulación. Pero por supuesto, pues yo no soy el especialista, sino que en este sentido tenemos la compañía de un invitado que va a solventar cualquier inquietud en relación a este tema. Y precisamente antes de presentárselos, vamos a ver esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción. La articulación de la rodilla la forma el fémur, por una parte y por otra la tibia y el peroné. La artrosis de rodilla se caracteriza por el deterioro paulatino de este cartílago y conduce a la aparición de dolor en la actividad física, incapacidad variable para caminar y permanecer de pie, así como deformidad progresiva de la rodilla. En general, es propio de personas mayores, aunque puede aparecer antes de los 50 años, siendo excepcional en jóvenes. Igual que la artrosis que afecta a otras articulaciones, los síntomas más frecuentes son dolor, rigidez, deformidad y pérdida de funcionalidad. Es característico de la artrosis de rodilla tener dolor y rigidez al intentar levantarse, después de estar un rato sentado. Este dolor y rigidez desaparece inicialmente con los primeros pasos, pero reaparece tras caminar una distancia más o menos variable. El dolor va cediendo poco a poco con el reposo. Amigas, amigos, y como les había ofrecido ahora que estamos de regreso, les voy a presentar a nuestro invitado especialista del día de hoy. Se trata del doctor Raúl Enrique Chimbo Paz Miño. Él es traumatólogo ortopedista, especializado en México DF, en el Hospital Central Militar. Es jefe del servicio de traumatología del Hospital Naval. Bueno, fue durante 18 años. Es pionero en la osteosíntesis de clavos endomedulares. Miembro y ex directivo de la Sociedad Ecuatoriana de Traumatología y Ortopedia. Y además, pues, tiene varios cursos de subespecialidad en países como Argentina, Brasil y México. Doctor Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, doctor Landívar. Realmente es un placer, es una gran alegría el poder compartir estos momentos con ustedes hacia la comunidad a la cual nos debemos y a la cual debemos informar determinados temas de especialidad que nos gusta compartirlos siempre con la finalidad de esclarecer y aclarar conceptos. Así es, fantástico. Y justamente el día de hoy vamos a hablar sobre, pues, una dolencia que afecta a gran parte de la población, ¿verdad? ¿Usted con qué frecuencia diría que se presenta esta condición en la rodilla llamada artrosis? Es muy frecuente. Es muy frecuente en nuestra consulta el ver las artrosis de rodillas, sobre todo en pacientes mujeres, pasados los 40, 50 años de edad ya comienzan a presentar el problema de la rodilla. No se sabe por qué en realidad se presentan dos tipos de afectaciones de la rodilla. Una artrosis primaria que no se sabe la causa, por qué razón una rodilla comienza a degenerarse o una articulación en general comienza a degenerarse en personas de la misma edad, con la misma actividad de vida normal. Comienzan a perder función, a doler, a inflamarse, a presentar inflamaciones repetidas, pero sin causa aparente. Usted le busca a ese paciente algún problema de otra causa y no lo tiene. Esa es la clasificación que le llamaremos artrosis primaria de la rodilla. Las artrosis secundarias, en cambio, son aquellas debidas a enfermedades sistémicas. Pueden ser enfermedades metabólicas, como en la diabetes, en la hiperuricemia, el ácido úrico elevado, forma cristales que sedimentan en la rodilla y le van a degenerar la articulación. Y eso le inflama. Los cambios de pH, los cambios de acidez de la rodilla, inflaman y degeneran el cartilón. Otra enfermedad, digamos, dentro de estas secundarias, podría ser la traumática. Traumas de rodilla que se presentan ocasionalmente un impacto directo o una torcedura que rompe un menisco. Eso nos va a llevar a la larga a una artrosis. El trauma directo ocasiona el daño del cartílago yalino de la rodilla. Ya vamos a hablar sobre el cartílago yalino. Sí, de hecho, doctor, antes de adentrarnos más en el tema de qué es la artrosis, ¿le parece si nos explica un poquito en qué consiste la articulación de la rodilla? Está bien. ¿Qué es en donde nos vamos a centrar el día de hoy? La rodilla es una articulación formada básicamente por tres huesos. El fémur, la tibia y la rótula. El fémur y la tibia es una articulación en la cual estamos uniendo, la naturaleza une una bola que es el cóndil, los cóndilos florales con un plato que es la tibia. Para aumentar la superficie de contacto está provisto de unos elementos cartilaginosos que son los meniscos. Estos meniscos son dos formaciones en forma de semiluna que están sobre la tibia y son formados de un cartílago duro que hace, a la vez de aumentar la superficie de contacto, hace de almohadilla para el movimiento. Y aparte de eso, la rodilla está revestida, los huesos de toda articulación, no solo de la rodilla, están revestidos de un cartílago adherido al hueso, que es el cartílago yalino. Es un cartílago muy delgadito que no tiene vascularidad, no tiene sensibilidad, no tiene nervios. Y sin embargo, vive ahí y se nutre en base del líquido sinovial en el cual vive. Entonces, esos son los elementos básicos de la articulación. Esa articulación funciona básicamente con unos ligamentos. El movimiento de la rodilla principalmente es de flexión y extensión. Es como una bisagra, ¿verdad? Es una bisagra. Así es. Es una bisagra. Algo tiene de rotación también hacia un lado y hacia otro, pero el movimiento básico es el movimiento de bisagra. Ese movimiento se realiza en un eje. El eje está dado por un pivot central que son los ligamentos cruzados que están aquí. Ligamentos cruzados que los vemos en este punto. El cruzado anterior y el cruzado posterior son ligamentos intraarticulares, están dentro de la articulación. Y eso nos permite el movimiento para que la rodilla no se vaya hacia adelante ni se luxe hacia atrás. Ok, eso es como que limitan, ¿verdad? El movimiento, como que definen hasta dónde se puede mover la rodilla. Sí, esos ligamentos nos permiten un eje de rodamiento simétrico. Ok. Para que no se vaya al flexionar y estirar hacia un lado u otro, tenemos los ligamentos externos, que son el colateral medial y el colateral lateral. Son ligamentos que evitan el valgo y el varo. El valgo es cuando la rodilla se va hacia afuera. Y el varo es cuando la rodilla se va hacia adentro. Entonces, estos ligamentos de aquí nos limitan ese movimiento para que al realizar la flexión extensión, la rodilla siga su eje. Ok. Al salirse del eje, vamos a ir hacia la artrosis también. Ok. Una lesión ligamentaria de rodilla produce inestabilidad y esa inestabilidad es la que nos va a llevar a la larga al programa que estamos hablando en este momento. A ver, entonces déjeme ver si la entendí bien. Ah, aparte de eso, me olvidaba la rótula también. Ok, la rótula sí. La rótula es este huesito que tenemos en la parte delantera de la articulación. Es lo que normalmente nosotros sentimos en la rodilla, esto que se mueve. En la rodilla, la que nos topamos y se mueve. Al flexionar y estirar, la rótula corre sobre una pista, que es la articulación fémurorotuliana, en donde el fémur tiene una hendidura por la cual corre la rótula, que tiene dos carillas articulares, que son dos carillas medial y lateral, revestidas también de ese cartilabialino. Lo mismo la rótula. Entonces, si la rótula está implantada muy alta, puede dar una síndrome que se llama de hiperpresión, de aumento de la presión de la rótula sobre la rodilla. Y eso hace un desgaste ahí también. Entonces, son los tres compartimentos de la rodilla los que están involucrados en la presión. El medial, el lateral y el fémurorotuliano. Ok, entonces, repasando un poco lo que nos acaba de decir, eso quiere decir que la rodilla en sí es una articulación que en realidad es compleja en el sentido de que si bien es cierto yo la comparé con una bisagra, no es solo una bisagra, sino que tiene varios elementos para que funcione adecuadamente. Entre esos están los meniscos, que son esta especie de almohadillas o colchones que están entre un hueso y otro. Y está también el cartílago, que forma parte también del hueso. Y pues están los ligamentos, que son todas estas cosas que se representan aquí de color amarillo, que hay tantos los que se ven hacia afuera como los que se ven internamente, que son los cruzados y que son los que básicamente le dan el eje, como usted dice, la movilidad y que limitan que los huesos no se muevan para cualquier lado, sino que tengan ese movimiento a manera un poco de bisagra y un poquito, como usted dijo, de rotación, ¿verdad? Perfecto. Medial o lateral. Entonces, cuando esos elementos, cuando cualquiera de esos elementos, por alguna razón, se ven afectados por distintas situaciones, incluyendo los traumas, es decir, los golpes o algo así, eso eventualmente puede generar una situación en donde pues la articulación no se mueva como debiera moverse y con el tiempo puede provocarse una artrosis, ¿verdad? Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿qué es la artrosis? Perfecto. La artrosis es una enfermedad degenerativa. Ok. La artrosis crónica, irreversible, en la cual se produce el daño de este cartílago yalino que les había indicado que reviste tanto la superficie distal del fémur como la de la tibia. Ese cartílago yalino es el que se deteriora. Por efecto de, ya le dije, en la artrosis primaria no sabemos a qué se debe, pero se comienza a degenerarse. Hay una teoría que dice que la sinovial desconoce a las células cartiloginosas del cartílago yalino y la TACI comienza a generarse la artrosis primaria. Pero en las secundarias, habíamos hablado del ácido úrico que podría ser, la diabetes también con la pérdida de sensibilidad que el diabético tiene, hace que hayan hiperapoyos, apoyos demasiado sagrados y se degenere. La artrosis es la degeneración de este cartílago. Ok. El cartílago yalino que reviste la superficie del hueso. Se comienza a degenerar y la degeneración se hace progresiva. El cartílago se desprende, se edematiza, se rompe y forman verdaderos cráteres aquí de falta de una solución de continuidad. El cartílago que deja expuesto el hueso subcondral, el hueso que está debajo del cartílago. Ese hueso sí tiene sensibilidad, ese hueso sí tiene nutrición. Como le había dicho, el cartílago yalino, en general los cartílagos aquí en la rodilla no tienen circulación, no tienen sensibilidad. Pero ya una vez expuesto el hueso, al rozar hueso con hueso, ahí duele. Otra causa de dolor en la artrosis es la inflamación que produce esa situación en la sinovial y la inflamación que se produce en los músculos y en los ligamentos paraarticulares. Esa es la artrosis es eso, es la degeneración del cartílago yalino que reviste el hueso de las articulaciones. Correcto. Y eso puede ocurrir en realidad en cualquier articulación, no solo en la rodilla, la artrosis. Cualquier articulación puede ser afectada a eso. Perfecto. La artrosis es un término generalizado. La gonartrosis es la tipificación de la artrosis de la rodilla. Perfecto. Entonces, este cartílago que reviste el hueso es el que, hemos hablado del término de degeneración, pero para que tal vez nuestros amigos televidentes lo comprendan un poco más, como que se va desgastando, ¿verdad? Es una condición crónica, quiere decir que es de larga duración. Es irreversible porque una vez que se desgasta ya no se puede volver a regenerar por sí solo. Hipócrates ya lo dijo en sus papiros, en la antigüedad ya lo dijo, cartílago que se deteriora, cartílago que no se puede regenerar. Y desde esa época hasta ahora la medicina no ha podido lograr eso. Perfecto. Ya un cartílago así lo tenemos que enfrentar, la situación como está y no podemos revertir eso, no se cura. Correcto. Una artrosis no se cura. Lo que se puede con medios actuales es un poco detener la evolución de la enfermedad. De la enfermedad. Entonces, es el momento en el que ya al perderse el cartílago y queda expuesto el hueso, cuando comienza a oler porque eso sí tiene sensibilidad. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué le parece, doctor, si continuamos hablando de este tema que está muy interesante, luego esta pequeña pausa que tenemos que hacer? Así que, amigas, amigos, no se vayan. Enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. ¡Suscríbete al canal! Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Hoy hablando sobre artrosis de rodilla en compañía del Dr. Raúl Chimbo, con quien, por cierto, ustedes, si gustan, pueden agendar sus citas en la unidad de traumatología y ortopedia Dr. Raúl Chimbo, en donde cuenta con equipos y especialistas necesarios para tratar a sus pacientes de lesiones tanto deportivas como enfermedades de columna. También se llevan a cabo procedimientos como artroscopía de rodilla o, pues, en general, pueden atender a personas que han tenido algún accidente o posean alguna emergencia. Ellos los pueden seguir, pues, tanto al doctor como a su hijo en las redes sociales como arroba Dr. Raúl Chimbo y hacer sus consultas y citas al correo raúlchimbo arroba y cloud.com. Bien, doctor, nuevamente, pues, vamos a continuar con el tema del día de hoy que, repito, es la artrosis de rodilla y, pues, les reitero, pues, que pueden hacer sus consultas al 042-22-1618. Pues, y como siempre, aprovechan que el día de hoy tenemos a nuestro invitado especialista que es traumatólogo ortopedista. Bien, doctor, entonces, ya ha quedado claro, pues, en qué consiste la articulación de la rodilla, qué es la artrosis. Ahora me gustaría, pues, que nos comentara un poquito cuáles son los síntomas de una persona cuando comienza a haber este deterioro del cartílago y, pues, obviamente ya se queda denudado el hueso y comienzan los problemas. Claro, básicamente la sintomatología por la cual el paciente consulta es el dolor, dolor de la articulación. Dolor que, describámoslo un poco, se presenta con la actividad. Es un paciente que al iniciar la actividad, al iniciar la actividad, presenta dolor. Luego de un periodo de reposo en el cual prácticamente no le duele, que es otra de las características de la artrosis, que disminuye con el reposo, al iniciar la actividad el paciente requiere dolor. Otra sintomatología que tiene es la rigidez articular. Paciente que se para, luego de estar unas 15, 20 minutos sentado, se para y no puede mover la articulación debidamente. Y tiene que esperar un momento para acomodarse, que los huesos y la articulación se acomoden y puede ya dar unos pasos y luego ya camina y hace su actividad normal. Pero esas dos sintomatologías son las de consulta inicial. Se acompañan a eso de inflamación de la rodilla, puede haber derrame articular, puede haber aumento de volumen. Además, el paciente refiere limitaciones para subir o bajar escaleras. Al subir o bajar escaleras, siente dolor y siente limitación. De acuerdo, entonces el principal síntoma es el dolor. El dolor y la rigidez. Doctor Raúl, en este momento tenemos una llamada en espera. ¿Qué le parece si la atendemos? Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Saludos de Salinas. Bienvenido, mi amigo. Cuéntenos cómo podemos ayudarlo. El grado de dolor y preocupación que puede tener el paciente o la paciente en relación a las rodillas es algo sumamente delicado. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué ocurre cuando existen personas, hombres y mujeres, hombres que pasan de los 80 años, por ejemplo, y tienen una agilidad prácticamente semejante a la de un joven de 15, 20 años? Ok. Y en el caso de la mujer, muchas de las veces con problemas de artrosis, porque lógicamente están afectadas por su situación de mujer. Sin embargo, pese a la artrosis, tienen suficiente valentía y heroísmo como para poder enfrentar dolores que pueden existir. Pero sin embargo, valentía y heroísmo para poder sobrellevar los dolores y de esa manera poder superar su problema. En realidad, lo que yo quisiera saber es qué grado de influencia puede existir específicamente en las personas de edad cuando pese a la artrosis, sin embargo, pueden superar los problemas con mucha valentía y heroísmo. Que tengan un buen día. Buenos días. Su llamada. Realmente, en la pregunta viene implícita el hecho de la resistencia al dolor. El umbral doloroso puede ser diferente de una persona a otra y eso no es determinado por nadie, sino es únicamente una cosa innata de la persona. Hay personas que tienen un umbral muy alto al dolor, en el cual así les duele, ellos siguen haciendo sus actividades con valentía y heroísmo, como usted lo dice. Y otras que tienen un umbral muy bajo en el cual un pequeño dolor en la rodilla les limita funcionalmente y no pueden realizar sus actividades diarias. Y a propósito de esto del dolor, otra pregunta que le iba a hacer cuando nos comentaba sobre que el síntoma principal es el dolor. ¿Este dolor qué característica tiene? Me refiero a, ¿es un dolor de una intensidad constante o va aumentando en el tiempo? Dependiendo de la extensión del deterioro articular, el dolor es mayor o menor y generalmente es constante. El dolor es constante. A medida que va aumentando la degeneración articular puede ir creciendo el dolor hasta hacerse insoportable. Sobre todo el dolor lo que más ocasiona es la limitación para la caminata. Correcto. La limitación funcional que obliga a que el paciente utilice bastones o andaderas para poderse desplazar en últimos grados de la molestia. Y la molestia a la final va a llegar a lo que se llama la anquilosis de la rodilla. Una limitación total de la movilidad de la rodilla dolorosa. Ok, muy bien. Tenemos otra llamada que espera. ¿Qué le parece si la atendemos? ¿Cómo no, doctor? Hola, muy buenos días. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo está mi querida amiga? Bienvenida. Buenos días. Cuéntenos cómo podemos ayudar. Por favor, una consulta al doctor. Verá, doctor. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Tenga la bondad. Verá, yo tengo un hijo que tiene 27 años. Hace un tiempo, hace un tiempo se tuvo una caída, más o menos hace un año, y se golpeó la rodilla. ¿Podríamos hablar de esto sobre una artrosis o qué tratamiento podría tener? ¿Tiene dolor su hijo? Muchas gracias. Perdón. Baja el volumen a su televisor para que nos puedas escuchar. Mi hijo tiene 27 años. Sí, pero actualmente tiene dolor él. Sí, mi hijo tiene 27 años. Ajá. Sí, pero la pregunta es si luego de la caída, ¿verdad? Actualmente tiene dolor en la rodilla. Sí, sí tiene un dolor en la rodilla. Ok. Constante, no se le ha quitado a pesar del tiempo que ha pasado. Sí, más que todo cuando está haciendo ciclismo. Ok, muy bien. Muchísimas gracias por su consulta. Bien, ¿qué le podemos decir a nuestra amiga? Sí, dependiendo del tipo de trauma, tendríamos que precisar si fue el golpe directo o si fue una torcedura, alguna lesión por torsión de la rodilla que el chico tuvo. Ajá. Entonces, tendríamos que hablar de diferentes patologías. Un trauma directo puede ocasionar el deterioro del cartílago y al hino que habíamos hablado en el punto del impacto. Ok. Si es en la rótula, por ejemplo, el punto del impacto sería en la cara posterior de la rótula y el fémur. Y ahí se forma un grado de deterioro progresivo que le llevaría a la condromalacia y al deterioro del cartílago articular. Si es que es un trauma por torsión, podríamos hablar tal vez de alguna meniscopatía, algún menisco roto que esté ocasionando la molestia. O sea, faltaría un poco de precisar el mecanismo de producción de la lesión y la sintomatología que la señora refiere de su hijo. No estaríamos hablando de artrosis todavía. Necesariamente, exacto. Lo cual nos lleva justamente a comentar que no todo dolor en rodilla es por artrosis. Así es. Es decir, pueden estar afectados cualquiera de estas otras, de esos componentes articulares de los que habíamos hablado inicialmente, es decir, los meniscos, los ligamentos, etc. Pero bueno, eso ya sería tema de otra conversación, ¿verdad? Así es. Entonces, pero ahora viene el detalle. Es decir, si alguien tiene un dolor en la rodilla, ¿cuál sería el procedimiento para investigar si existe o no? Ya desde el punto de vista médico, artrosis. Ya. Primeramente, como en todo, en medicina vamos por la parte clínica. Así es. Vamos por la observación. Vemos la rodilla. Hacemos la anamnesis. Investigamos el mecanismo de producción de la lesión, el tiempo de evolución, las características del dolor, si son matutinas, si son al iniciar la actividad, la irradiación del dolor. Y luego, en la exploración física buscamos y tratamos de localizar cuál de los tres compartimentos de las rodillas son los que están afectados. Ya. Es el medial, el lateral o el compartimento rotuliano. Entonces, ya tratamos de localizar el punto del dolor para ubicarnos hacia dónde orientar nuestra búsqueda. Correcto. Pedimos exámenes de laboratorio, los normales. Entonces, pedimos una biometría, con la eritrocementación nos damos cuenta que hay un problema inflamatorio. Se pueden pedir pruebas reumáticas para descartar un problema reumático asociado, no para confirmar que tenga artrosis. No hay examen de laboratorio que nos diga que tiene artrosis. Ya. Si no es por forma indirecta que nos damos cuenta. Muy bien. Es decir, descartando otras cosas. Y luego, ya vamos a los exámenes de imágenes, a las radiografías. En la radiografía tenemos que buscar la estructura del hueso, a ver cómo está conformado, cómo vemos la articulación en su anatomía, en la forma que se presenta. En la radiografía, básicamente, lo primero que ve un traumatólogo es la estructura del hueso, la densidad mineral del hueso, que se la puede evidenciar, a ver si es que hay o no hay factores sobreañadidos para que nos produzcan la enfermedad, como por ejemplo, la artrosis. Correcto. Otro elemento que buscamos es la alineación. La alineación. Generalmente, el eje de la rodilla es un eje longitudinal de 7 grados máximo de valgo. O sea que la articulación está así y tiene una desviación hacia afuera, hacia acá. Ok. 7 grados es lo fisiológico, de 6 a 7 grados es lo fisiológico. Si está alterado en más, es un valgo. Si está alterado o cambiada la orientación, es un varo. Y esos son factores predisponentes de la tosis. Y justamente sobre los factores predisponentes quería preguntarle, pero no sin antes atender esta llamada que tenemos en espera. Hola, muy buenos días. Hola. Amigo, quería preguntar si con los golpes que a veces uno tiene en la rodilla, eso puede influenciar para la artrosis en la rodilla. O sea, a veces uno se golpea y eso influye en que esto se presente en uno o no. Gracias por su consulta. Los golpes y las actividades forzadas de la articulación y la flexión, por ejemplo, pueden predisponer a la... Son factores predisponentes para la tosis. Una persona que trabaja mucho con la rodilla en flexión, levantando pesos y también que sufre traumas, pueden ser factores predisponentes para ir evolucionando hacia el envejecimiento, hacia el deterioro de la articulación. Correcto. ¿Qué otros factores hay? Ya nos comentó que esto suele ser más frecuente en las mujeres, pero además de eso, ¿qué otros elementos pueden ser factores? La obesidad. Ok, claro. El sobrepeso hace que la rodilla, pues, como es una articulación de carga, vaya degenerando. Sobrecargada, ¿verdad? Sobrecargada permanentemente hace que se deteriore. Enfermedades metabólicas que habíamos dicho, como por ejemplo el ácido úrico elevado. Los cristales de ácido úrico al circular por la sangre se depositan en las articulaciones y forman cristales. Que esos cristales van degenerando la articulación poco a poco y cuando a veces hemos hecho una prótesis de rodilla en un paciente con afectación de ácido úrico, se encuentran ahí verdaderos panos o formaciones de cristal de ácido úrico que van deteriorando, como quemando el cartílago articular. Y le hacen esos huecos que son la artrosis en definitiva. Impresionante. El otro factor puede ser fracturas antiguas, mal consolidadas, fracturas intraarticulares, con que tengamos uno o dos milímetros de alteración en el eje de la superficie articular y a eso puede llevar a una artrosis. Correcto. Muy bien. Bien, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa y ustedes, amigas y amigos, enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. Gracias. 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 Amigas y amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre artrosis de rodilla en compañía del doctor Raúl Chimbo. Él es traumatólogo ortopedista. Bueno, y pues al comenzar este bloque, pues me están indicando que tenemos una llamada telefónica en espera para hacer su consulta. Así que, ¿qué les parece si la atendemos? Hola, muy buenos días. ¿Para que pase el volumen? ¿Para que pase el volumen? Ya. ¿Aló? Buenos días, mi amiga. Cuéntenos cómo podemos ayudarla. ¿Aló? Hola. Sí. Bájale, por favor, el volumen a su televisor y escúchanos únicamente por su teléfono. Sí. Tenga la bondad. Bájeme. Ya. Ya, ¿verdad, doctor? Yo tengo 72 años, me duele bastante la cabecita del femurrelo que se injeta en la pierna. Y siempre me ha dolido la canilla, como que tengo un pedazo de hielo ahí, hace unos 30 años de eso más o menos. Me fui donde un traumatólogo y me dijo que me ponga dos direcciones. Pero se acabó las direcciones y me vuelve el mismo dolor. Ok. Y... Se acabó las direcciones y me vuelve el mismo dolor. Yo, doctor, quisiera saber que si tengo que seguirme inyectando o qué tengo que hacer, porque a lo que me arrodillo, me duele la rodilla, me hinca, me pincha, me quema. Y para levantarme, eso, tengo que pararme un ratito para poder caminar. Ok. Encantado, mi querida amiga. Con gusto, pues, atendemos su consulta. Entiendo que el dolor que usted nos refiere es inicialmente en la cadera. Usted dice que tuvo dolor en la cabecita del femurrelo en donde nace la pierna. En ocasiones la artrosis de la cadera se manifiesta como una gonalgia refleja, que se llama el dolor reflejo de la inflamación de la cadera en la rodilla. Eso podría tal vez explicar en algo su molestia que tiene ahí. Pero además entiendo por la edad que usted tiene, que ya casi no puede arrodillarse, que le cuesta mucho movilizarse, que debe tener algún proceso artrósico de la rodilla. La rodilla con artrosis se presenta como una inflamación generalizada. La membrana sinovial está engrosada, se hacen unos panos articulares ahí que aumentan el volumen de la rodilla. Y usted al poner presión en esa rodilla le debe doler. Además, el hueso de la articulación se forman unos osteofitos marginales que se llaman, o sea, unos como picos o como cachitos que le salen a los extremos de la rodilla. En estos puntos salen unos picos óseos que también le deben estar limitando en el apoyo para la situación. El que le hayan puesto una inyección no sabemos de qué será, pero a veces los médicos en forma un poco irresponsable utilizan corticoides. El corticoide es un medicamento que le quita automáticamente el dolor, le baja la inflamación y usted se siente muy bien, pero por una temporada. Pero el corticoide es un medicamento que a la corta, no a la larga, a la corta le va a producir más problemas que beneficios. Puede usted tener hasta una necrosis del hueso afectado que le va a dar un problema mucho mayor al beneficio esperado por el medicamento. Yo recomendaría que esas inyecciones no se la coloque porque están proscritas realmente por la ciencia médica en la actualidad. Y bueno, sobre las alternativas ya terapéuticas, pues vamos a hablar en unos minutitos más, pero primero vamos a tener otra llamada telefónica. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Bienvenida. Mi pregunta es, a mí me han tentado atrás en la rodilla derecha, pero el doctor me mandó a ponerme una rodillera. ¿Es factible usar la rodillera siempre? Ok, muchísimas gracias por su inquieto. Bien interesante la pregunta, ¿no? O sea, entiendo que la rodillera, le indicó el doctor, porque usted tal vez presente algún grado de inestabilidad. Los aparatos externos de sostén de las articulaciones son para eso, para evitar que se vaya al valgo, al varo, por defectos de los ligamentos, como habíamos hablado, que se vaya hacia adelante, hacia atrás, por defectos de los ligamentos cruzados. Entonces, ahí utilizamos las rodilleras. Pero las rodilleras son elementos de sostén para tratar el episodio agudo. Para tratamientos crónicos, lo que se acostumbra es un tiempo la rodillera y luego hacer rehabilitación. Rehabilitación. Rehabilitación que permita fortalecer los músculos pararticulares, que le den sostén a su articulación y eviten la inflamación. O sea, yo mantengo las rodilleras o aparatos externos por una temporada nomás, porque si no, esos tienen un efecto contraproducente que dan una atrofia de la musculatura a la cual están protegiendo supuestamente. Ha sido un éxito el tema de hoy, pero tenemos muchas llamadas. Vamos a seguir contestando las consultas a nuestros queridos amigos televidentes. Hola, muy buenos días. Buen día, doctor. Mucho gusto. Mire, le llamo de Guayaquil. Tengo 76 años, doctor. Mire, hace más o menos dos años me diagnosticaron artrosis cervical porque me dolía el cuello. Pero el doctor me dijo que si ya la tengo en el cuello, debo de tenerla en todo el cuerpo. Pero no me duele la rodilla para nada. Camino bastante y no me duele ni la cadera. Ahora, quiero saber si es verdad que si la tengo en el cuello, ya la tengo en todo el cuerpo. ¿Y cuándo se va a desarrollar después? Por favor, que el doctor me ayude. Muy amable. Gracias. Gracias a usted por su consulta, mi querida amiga. Pues bueno, es bastante... Sí, interesante la pregunta. Así es. Bueno, en realidad, como hablábamos, la artrosis puede ser una enfermedad degenerativa por segmentos. Puede presentarse generalizada también, pero en mayor o menor grado de desarrollo. En el caso suyo, entiendo que tiene una artrosis de la columna cervical, que es factible. Algún proceso, algún problema, algún latigazo, algún frenazo que usted tuvo, algún trauma en la columna, le deben haber dañado en algo sus elementos articulares y se degeneró hacia la artrosis. Pero en el resto del cuerpo, uno tiene el desarrollo articular de acuerdo a la edad. Es como la apariencia que uno tiene ya de mayor edad, la vejez. Igual en las articulaciones. Afecta en tanto y en cuanto va avanzando la edad. Y se va degenerando la articulación poco a poco. A la final, se presentará una tosis generalizada posiblemente. Pero lo que entiendo es que la señora de 73 años tiene, es un problema puntual en la columna cervical. Y claro, no tiene que estar con esto pensando que en algún momento... Que no esté preocupada. Exacto. Claro, porque es como la vejez, se presenta en todo el cuerpo. Ya. Ok, doctor. Ahora, retomando el tema ahora del tratamiento. Ya. Oh, tenemos otra llamada telefónica. No nos van a dar a hablar del tratamiento todavía. Porque siempre, por supuesto, le damos la prioridad a nuestros amigos televidentes para que puedan hacer sus consultas. Hola, muy buenos días. Hola. 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 Bienvenido, mi amigo. Cuéntenos, ¿cómo podemos ayudar? Hola, buenos días. Ah, yo otra. Háblenos, por favor, únicamente por... Ah, se cortó, lamentablemente. Bueno. Ahora sí, tratamiento. Una persona que ya tiene el diagnóstico de artrosis, ¿cuáles son las opciones terapéuticas que se les puede ofrecer? Lo que comenzamos es recomendándole medidas de tipo general, cambios en su actividad diaria. Son gente que está acostumbrada a hacer deportes, son futbolistas, basquetbolistas, que les pedimos que por favor cambien la actividad porque esa actividad tiene vigencia hasta una determinada edad. Luego de eso ya comienzan a presentar problemas. La otra cosa que pedimos es que el paciente en general disminuya acciones de salto o de carrera, porque la rodilla se nos va a ir degenerando. No podemos soslayar el hecho de que la rodilla es la articulación mayor del organismo y que recibe el mayor impacto de la carga. Bajar de peso es otra medida saludable para el asunto y cambiar a actividades deportivas que demanden menor peso en la rodilla. Por ejemplo, natación o caminar dentro del agua evitando el peso de la gravedad o el ciclismo. El ciclismo es una muy buena actividad para las afectaciones de la rodilla. Además de eso le mandamos al paciente a un laboratorio de fisioterapia en donde sobre todo tendemos a fortalecimientos musculares. Los músculos pararticulares son los que nos dan la estabilidad de la articulación. Hemos visto nosotros, por ejemplo, futbolistas que tienen grandes masas musculares, que no tienen ligamentos cruzados, sin embargo siguen jugando. ¿Por qué? Porque el músculo externo compensa la función de los ligamentos y hace que siga utilizando su rodilla casi normalmente. Desde luego que esa se va a ir deteriorando con el tiempo y va a llegar a la tosis más pronto que otra rodilla. La segunda pauta de tratamiento sería la utilización de analgésicos y antiinflamatorios, que es indispensable que el paciente los use. Tenemos el inconveniente de que los analgésicos se pueden usar mucho tiempo, pero los antiinflamatorios, no esteroideos sobre todo, tienden a producir una serie de efectos colaterales, sea digestivos, a nivel del corazón, de los riñones. Entonces tratamos de rotar de un medicamento a otro cada 10, cada 15 días en procesos crónicos con la finalidad de evadir un poco este tipo de complicaciones. Doctor, ahí lo voy a interrumpir un minutito porque me están indicando que tenemos que hacer una pausa. Y pues al regresar, ¿qué les parece si continuamos hablando de las otras opciones terapéuticas para el tratamiento de la artrosis? ¿De acuerdo? Así que ya sean amigos, no se vayan. Enseguida regresamos con más de su programa Vía Mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vía Mejor, hoy hablando sobre artrosis de rodilla en compañía del doctor Raúl Chimbo Pazmiño. Él es especialista en traumatología y ortopedia. Y pues bueno, al finalizar el bloque anterior, él nos comenzó a comentar cuáles son las opciones terapéuticas para aquellas personas en donde se ha realizado el diagnóstico de artrosis, en este caso concreto de rodilla. Y una de las recomendaciones es evitar pues estos deportes de alto impacto que puedan de alguna manera afectar la rodilla, así como pues recomendaciones generales en función de si tiene sobrepeso u obesidad, bajar de peso y cualquier cosa pues que esté afectando de alguna manera o dándole un poco más de esfuerzo de lo normal a la articulación. Ahora, de ahí quiero aclarar una cosa, pues el hecho de que hay que evitar cierto tipo de deportes no implica que una persona deba detener o de ejercitar su articulación o dejar de moverla, creo que eso es importante porque pues al mismo tiempo, si bien es cierto, tiene que evitar cierto tipo de actividades, por otro lado pues tiene que entrar en un proceso de rehabilitación en donde se recomiendan ciertos ejercicios especiales para las personas con esta afectación. Por otro lado pues tenemos la parte medicamentosa, pues es decir, el consumo de cierto tipo de analgésicos que pues como bien usted lo explicó, pues no puede ser el mismo todo el tiempo porque a la larga pueden estos afectar también nuestro organismo. Pero, ¿y qué pasa pues a larga data? Es decir, ¿por siempre esa persona ya con artrosis está destinada a seguir consumiendo analgésicos? Dependiendo de la intensidad del dolor, dependiendo de la intensidad del dolor, tiene que usar analgésicos. En la actualidad se están desarrollando mucho los opioides, medicamentos del tipo de los derivados del opio están siendo utilizados, sea en parches o sea en tabletas, como por ejemplo el tapentadol que se está utilizando en la actualidad con mucha frecuencia, que ayuda mucho y eso se puede dar por periodos más largos. Además, es necesario complementar el tratamiento de esto con un estudio de la densitometría mineral ósea. Eso también es un componente que agrava el problema de la artrosis y tratar, si es que el paciente presenta una desmineralización, tratar de compensar esa desmineralización con los alendronatos o con aquellos medicamentos que vienen a fortalecer el hueso. Hay suplementos alimentarios que se han desarrollado poco a poco con la finalidad de nutrir un poco el cardílago, como decíamos el cardílago no tiene nutrición, entonces ahora se está utilizando mucho el colágeno, se está utilizando las glucosaminas derivados del aguacate, hay un componente muy concentrado del aguacate que se utiliza en el tratamiento de la artrosis y de la rosa canina con colágeno. Es algo que a la larga se ha visto que en periodos de largo tratamiento, 6 meses, 8 meses, dan buenos resultados, disminuyen el dolor y permiten disminuir el uso de los alendronatorios. Fantástico. ¿Y qué hay de las opciones quirúrgicas? ¿Una persona con artrosis de rodilla puede llegar al punto de necesitar una cirugía? Al llegar a ese punto ya cuando el paciente está muy limitado funcionalmente, su calidad de vida desmejorado porque ya no puede caminar y para caminar necesita silla de ruedas o un ganador, entonces es necesario recurrir a los procedimientos quirúrgicos. En la actualidad hacemos las prótesis, se pueden hacer prótesis parciales de rótula, cambiamos la rótula, si es que hay una prótesis fémora patelar, se hacen las artroplastías mono o unicompartamentales, solamente se cambia el lado afectado si es que los ligamentos están buenos o se hace una prótesis total de rodilla. Una prótesis total de rodilla es esto más o menos. Cambiamos la articulación por una articulación nueva, una articulación nueva que viene formada por un platillo tibial, un inserto de polietileno y un inserto femoral. Estos pueden ser de acero inoxidable o de algunas aleaciones de molideno y otros metales que el organismo no los echaza. Se implantan dentro de la articulación en un acto quirúrgico que es muy largo, que es muy extenso, es muy agresivo, necesitamos hasta transfundir sangre en ocasiones y la recuperación es muy buena. Es buena. A pesar de la agresión quirúrgica que representa el cortar el hueso hasta llegar a este punto para poder insertar el elemento articular ahí, es bueno. Sangra en el postoperatorio a veces, pero el resultado es muy beneficioso. Entonces el paciente al tercer día puede levantarse, caminar y siente la diferencia. Su eje de la pierna que estaba desviada ya está orientado y no hay dolor al caminar. Fantástico. No hay dolor. En un lapso de unos 3 o 4 meses el paciente está como nuevo, ya sin dolor de esa articulación. Es decir, si bien es cierto, estamos hablando de una recuperación bastante buena por lo extenso del acto quirúrgico, lo agresivo, entre comillas, que puede ser, no es que tampoco está recomendado para todo el mundo. Es cuando ya se llega a una determinada etapa de la enfermedad, ¿verdad? Sí. Y también depende de la edad. Ok. Tenemos que hablar de la edad porque este tipo de implantes, como toda prótesis, no son para toda la vida. Ok. O sea, este tipo de implantes le duran entre 5, 10 años, 12 años, 15 años, si usted la ha cuidado bien. ¿Qué hacemos con un paciente joven al que se le implanta una prótesis después de 15 años? Hay que cambiarlo y es un procedimiento muy grave. Por eso es que se recomienda las prótesis para pacientes mayores de 65 años. Correcto. Es decir. En donde la expectativa de vida es menor, la actividad que realizan es menor. Yo tenía un profesor en México que él decía, si abiertamente, si a mí me ponen una prótesis, yo utilizaría un bastón. Ok. En la mano contraria, con la finalidad de alargar la vida de la prótesis. El bastón le descarga a usted el 60% del peso de esa pierna al apoyar en la mano contralateral. Entonces, alarga usted el 60% más del tiempo de vida útil de su prótesis. O sea, eso yo lo diría a mis pacientes que tienen prótesis, en lo posible disminuir la actividad física. No es que le ponga una prótesis para subir montañas o hacer las cosas que hacía alguna persona por ahí. Claro, es que yo creo que eso es importante porque la gente que tiene prótesis, entonces casi que se creen que tienen una rodilla biónica algunos, ¿no? Sí, sí, no. La rodilla nueva, digamos, la prótesica, tiene un tiempo de vida útil y ese tiempo de vida útil está estimado entre 10 y 15 años. Ok. 20 años, tal vez, en el mejor de las casas. Por lo tanto, hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Más si es joven. Pero mire lo interesante que acaba de decir sobre el tema del bastón. Siempre se usa el bastón en el brazo, digamos, contralateral. Es decir, si el afectado es la rodilla derecha, se usa el hígado. La rodilla hace esto. Ok. Bien interesante eso porque uno tendría a pensar que es en el mismo lado de la visión. No, en el cuanto de la teoría. Ok. Ahora, Doc, yo tengo una inquietud aparte de todo esto porque hay personas que dicen que el tema del clima les puede afectar las articulaciones, el frío sobre todo. Dicen, ah, no, me duelen las articulaciones porque hace frío, qué sé yo, la humedad. ¿Eso es verdad o no? Tiene alguna connotación el clima en cuanto a la evolución de las articulaciones. En climas fríos la evidencia del dolor articular es mayor que en los climas cálidos. Aquí también lo tenemos, pero tal vez es un poco más soportable. Ok. El frío como que agudiza la sintomatología dolorosa de él. Y le preguntaba porque a propósito de eso, pues si alguien se quiere colocar algún medio físico en la articulación, ¿qué es lo adecuado? ¿Ponerse algo frío o algo caliente? Frío. ¿Frío? Pero es un poco contraintuitivo justamente. Es un poco incongruente el asunto, pero generalmente un problema de inflamación de rodillas, sea traumático o inflamatorio, nosotros recomendamos frío, el frío local. El frío local. Sí, el frío local le ayuda mucho. Ok. Ahora, por último, pues ya ha quedado absolutamente claro todo este tema y pues todas las opciones terapéuticas empezando desde la fisioterapia, los analgésicos y por último pues ya la cirugía que como usted bien lo ha dicho, pues no es que una persona ni bien tiene artrosis y ya le pide, le va a pedir, doctor póngame una prótesis. Hay grados de evolución, grado 1, grado 2, grado 3 y hay compartimentos afectados, son a veces uni, bi o tricompartamentales. Los tres compartimentos de los días pueden estar afectados, entonces ahí es mandatorio la prótesis. Por lo tanto, es que es algo que yo quiero dejar en claro porque pues muchas veces las personas tal vez un poco por la desesperación del dolor y dicen, ya han escuchado el tema de las prótesis, quieren ya ser intervenidos para que el dolor desaparezca. No, hay muchos procedimientos que los podemos usar todavía en grados 1 o 2 de atroz de la rodilla como la viscosuplementación, el uso de plasma rico en plaquetas, alivia también el proceso doloroso. No es que cura, únicamente tratamos de aliviar el proceso degenerativo. Por lo tanto, pues como alguna vez conversamos con su hijo también en el tema de tener buenos hábitos en el uso de nuestras articulaciones, aquí lo más importante es obviamente prevenir antes que pues ya tener que tratar de corregir situaciones que en este caso particular son incorregibles porque como usted bien lo ha dicho, pues el cartílago no se puede recuperar y pues ahí la única opción sería pues la prótesis que también como usted lo ha mencionado pues es una alternativa pero que tiene sus limitaciones en relación a la edad. Entonces, para finalizar el tema, Doc, ¿qué recomendación particular usted le daría a las personas en relación a el cuidado de sus rodillas para evitar en un futuro que tengan artrosis? Sí, cuando haya un proceso que sospechemos que es una artrosis, lo más importante es tratar de bajar el proceso inflamatorio, disminuir la actividad un poco, hacer algo de ejercicio, rehabilitación, fortalecimientos musculares en el área de la articulación afectada, en este caso la rodilla, para tratar de alejar un tanto el fantasma este de la degeneración. Y evitar el sobrepeso también, ¿verdad? Y evitar el sobrepeso. Ok. Bien, mi querido doctor Raúl Chimbo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, doctor, la invitación. Ha sido un éxito el programa, hemos podido solventar muchas de las dudas de nuestros amigos televidentes y pues queridos amigos, si ustedes en esta ocasión llegaron un poquito tarde, recuerden que este programa se reprisa a partir de las 7 de la noche aquí por su canal universitario. Así que, pues, muchas gracias por confiar en nosotros y recuerden que el próximo lunes nuevamente estaremos en vivo, en directo, atendiendo sus consultas y tratando un tema de salud de su interés. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto. Chau. 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 ¡Gracias!